Luego de siete años de trabajo y su desvinculación de la institución educativa Sena San Gil, Wilman Amaya León expresó. Bueno, el 5 de junio, por decisión del gobierno nacional, fui retirado de la dirección del centro. Pues hay que aclarar que esta es una decisión de la dirección general que no tiene nada que ver ni con sanciones, ni con destitución, ni nada de eso por el estilo. Nosotros somos funcionarios de libre nombramiento de remoción y los funcionarios de libre nombramiento y remoción. La ley establece que esta es la forma de retirarlo del cargo. Entonces, pues realmente no existe ninguna irregularidad en el proceso, sino es lo que la ley establece para el retiro de los funcionarios de libre nombramiento. ¿Le habían avisado antes de todo esto? No, no, no. Esas decisiones ni se motivan ni se avisan. Simplemente se toman y nosotros las acatamos. El exdirector del SENA San Gil hace un balance sobre su labor frente a esta institución, destacando la implementación de programas que benefician a la región en general, los cuales consideran que son muy positivos y que le dejan tranquilo por lo desarrollado. Yo pienso que el mejor durante estos siete años hemos logrado posicionar el centro agroturístico y el SENA en la provincia comunera y en la provincia guanentina. Realmente es la entidad del Estado que en este momento está desarrollando gran parte de la política social. El hecho de haber impactado el desarrollo económico y social en las dos provincias, pues nos garantiza tener los resultados que estamos dejando. Algunos aspectos puntuales, por ejemplo, el tema del desarrollo del turismo de aventura en San Gil. San Gil hace cinco años iniciamos un proceso con los guías turísticos y con los operadores y hoy por hoy San Gil es el único municipio que tiene sus guías de rafting certificados y está adelantando un proceso de turismo de aventura bien interesante. En la provincia guanentina desarrollamos el proceso de fortalecimiento del sector pecuario con las dos fases, la primera fase que fue la de mejoramiento de suelos, pastos, forrajes e instalaciones y la segunda fase que se está desarrollando que es la del mejoramiento genético. En la provincia comunera el trabajo que se adelantó con el sector cañicultor para la panela pulverizada a través de Yaika en el convenio del Japón y en fin, pues una serie de resultados con los gremios que realmente nos dejan muy tranquilos en la labor adelantada. Desde el punto de vista de la formación, pues más de 2.500 tecnólogos titulados en este tiempo nos permite ver que el SENA se convirtió, si no en la mejor, en una de las mejores instituciones de educación superior con asiento en la región. Dejo el centro con más de 8.000 aprendices, prácticamente el 50% de los habitantes de las dos provincias tuvieron que ver en procesos formativos con el SENA y pues realmente muy satisfecho por lo que se hizo. Además, espera que se continúen con los proyectos en los cuales ya se estaba trabajando. Proyectos del centro, continuar con el desarrollo de la innovación y la investigación en el Tecnoparque y aquí en San Gil continuar con nuestro proyecto bandera que es la construcción de las nuevas instalaciones en el centro. Ya en esta semana, a más tardar la otra, el director regional debe estar firmando las escrituras y empezar en la dirección general el diseño del proyecto. Dentro de ese proyecto, pues hay un logro importante que también vale la pena destacar y es haber conseguido que la Federación Nacional de Departamentos escogiera al Centro Agroturístico y al municipio de San Gil para la sede del Laboratorio de Biotecnología. Los recursos ya están asignados, lo único que hacía falta era la donación de los lotes que ya se consiguió y pues espero que ese Laboratorio de Desarrollo de Biotecnología se convierta en el eje de la investigación para el municipio de San Gil.